Soy Alvarito Conrado, yo quise estar preparado para ser profesional. Instituto Loyola otorgará diploma de bachiller honorario a Alvarito Conrado. El Instituto Loyola extendió diploma de bachiller honorario al adolescente Álvaro Conrado Dávila, asesinado por el régimen de Daniel Ortega el pasado 20 de abril de 2018 durante las protestas antigubernamentales. El Instituto Loyola extiende el presente diploma de bachiller honorario en Ciencias, Letras y Filosofía a Álvaro Manuel Conrado Dávila, que en paz descanse, por cuanto ha cursado y aprobado la asignatura del plan de estudio de bachillerato. Se lee en el diploma de Alvarito, fechado con el 23 de noviembre de 2019. Álvaro Conrado fue el primer niño asesinado por el régimen Ortega Murillo. Un francotirador le disparó en su cuello en los predios de la Universidad Nacional de Ingeniería Uni, cuando ayudaba a llevar agua y bicarbonato a los estudiantes universitarios, que estaban siendo reprimidos por la policía. Fue trasladado al hospital más próximo, el Cruz Azul, donde se negaron a atenderlo por órdenes de la ministra de la Salud, Sonia Castro. Murió desangrado en el hospital privado Bautista, donde los médicos no pudieron salvarle, pero señalaron que si hubiera sido intervenido unos 15 o 20 minutos después de recibir la bala, hubiera sobrevivido. Mientras estaba siendo auxiliado en el terreno de la uni por los universitarios, dijo, me duele respirar. Hasta el momento la muerte de Alvarito sigue impune. En el azul de mi cielo, emprendí mi eterno vuelo, y les puedo asegurar, que aquí desde esta estrellita, te veré en Nicaragüita, conquistar tu libertad. Darío Noticias